Gracias por acompañarnos esta noche, neumólogo e internista, muy conocedor de estos temas. Él me decía, extracámaras, es tal vez la epidemia más fuerte de los últimos 50 años. Doctor, buenas noches, bienvenido. Sí, evidentemente. Hemos tenido epidemias importantes. En el 2002, por ejemplo, tuvimos una epidemia por un virus muy parecido, el virus del SARS, pero fue muy agresiva, mató a mucha gente, pero tuvo la característica que prácticamente se limitó a Hong Kong, hubo un pequeño brote en Canadá, algunos casos esporádicos en otros países del mundo, pero se controló. Hemos tenido hace unos años la famosa gripe H1N1, la gripe porcina, pero que tuvo una característica, se fue disminuyendo la capacidad de causar daño, la mortalidad fue bajando, el virus se tornó cada vez menos agresivo y fue una gran, se expandió a nivel mundial, fue realmente una pandemia, pero no ocasionó tanta mortalidad. Lo que pasa es que este virus es mucho más agresivo que la H1N1, la capacidad de mortalidad no está todavía estimada, pero más o menos se está calculando que es por lo menos cinco a siete veces superior la capacidad de causar muerte que la H1N1 y además su capacidad de transmisibilidad es alarmante. Mira, te doy datos, el día de ayer, hacia las 18 horas, habían reportados oficialmente 4 mil 500 casos y 106 muertes. Hoy, he hecho una actualización hace pocos minutos, tenemos 7 mil 700 casos y 170 muertes, o sea, se está expandiendo a una velocidad de 70% al día el incremento de casos, totalmente exponencial. ¿Y eso a qué se debe? Este virus se llama tasa Rho, tasa de ataque, tiene una tasa de ataque de casi 2.6 a 2.9. ¿Qué significa eso? Cada persona enferma puede contagiar a otras tres. Yo hago una analogía de esta famosa película de cadena de favores, que un chiquito comienza a crear un plan, dice yo voy a hacer el favor a tres personas, esas personas, alguna me fallará, pero por lo menos dos harán el favor a otras tres personas y se convierte en un grupo enorme. Yo hago una analogía a eso, ¿no? Realmente imagina una persona contagia a otras tres, digamos que de esas tres una no llega a transmitir, no llega a contagiar, pero hay otras dos que transmiten otras tres y pues la tasa es creciente. Por eso se está expandiendo de forma tan rápida y alarmante. Bueno, ¿cómo surgió el nuevo virus? Las autoridades de salud pública de China están tratando de determinar todavía el origen del virus, ¿no? Bueno, sospechan que surge en este mercado de Wuhan, donde se comercian ilegalmente carnes de animales, en fin. Esto es lo que está considerando la Organización Mundial de la Salud, que la fuente original del virus fue un animal. Sí, ya está casi confirmado. Mira, hay que decir algo interesante. Estos coronavirus tienen familias, los virus sabemos que son pequeñas partículas de código genético encerradas dentro de una caja, dentro de una cápsula, se llama cápside, técnicamente, y son fragmentos de código genético, puede ser DNA o RNA. DNA es un doble código, el RNA es un código simple, este es un virus de código simple que tiene cierto parentesco, cierta similitud al virus del VIH, digamos, en esas características. Pero es de otra familia. Estos coronavirus producían en los seres humanos gripes banales, o sea, resfríos de dos, tres días, que no pasaba nada, y eran los alfa coronavirus. Pero desde el 2002 hemos comenzado a ver un cambio de comportamiento. ¿Qué ha sucedido? En los animales los coronavirus siempre fueron mucho más agresivos. En el caso de los perritos, por ejemplo, los cachorros, que son los que tienen más a infectarse por el famoso coronavirus que los puede producir la muerte en el primer año de vida de los cachorros. Es muy agresivo. Pues estos virus eran mucho más agresivos en animales, pero en humanos no. Han comenzado a tener una característica extraordinaria, la capacidad de hibridarse, recombinarse, mezclarse, y se han comenzado a mezclar estos virus que eran propios de especies animales con los virus propios de especie humana. Esta hibridación, recombinación, ha hecho que sean, por una parte, digamos, la mitad de un virus, la mitad de su estructura es animal y lo torna agresivo, y la otra mitad es humana y facilita que entre a nuestras células, que si fuera completamente animal no hubiera podido entrar. O son virus que mantienen la estructura animal, pero han adquirido nuevas puertas, nuevos receptores para entrar dentro de nuestras células. Y este virus, el de Wuhan, se ha confirmado ahora que es la recombinación de los virus que infectan a murciélagos y virus que infectan a serpientes. Concretamente se está hablando de la cobra china. El coronavirus pertenece a una cepa desconocida, una familia de patógenos que abarca desde resfriados comunes hasta el síndrome respiratorio agudo SARS. Estoy leyendo... Es la decisión de la OMS, más o menos. Claro, es lo que leía del jefe del Departamento de Epidemiología del Instituto Pasteur de París, que informó incluso a la agencia Fran Press que el coronavirus es un 80% idéntico genéticamente al SARS. No, o sea, el virus del SARS fue un coronavirus. Lo que quieren decir seguramente es que este virus tiene una similitud de más del 80% genéticamente al virus del SARS, porque el virus del SARS fue un coronavirus. Los coronavirus tienen familias, la alfa, beta, gamma. Los beta coronavirus son propios de especies animales y muy agresivos. Y estos virus que han estado atacando a la especie humana son beta coronavirus. O sea, son virus que se originaron en animales, se han hibridado, se han fusionado y han adquirido la capacidad que no tenían de entrar dentro de nuestras células. Se llaman zoonosis, así técnicamente, pero esa es la capacidad. Entonces, son beta coronavirus. Pero no podemos, pues, confundir en el concepto, eso yo estoy crítico con ese concepto, lo que es producir respirados comunes, que son los alfa coronavirus, que te he dicho que esos eran los virus más prevalentes a nivel mundial, hacia los años 70, 80, que producen respirados banales, uno, tres días o cuatro días de una gripe, con los beta coronavirus, estos epidémicos, que se originan en animales que son altamente agresivos. Pero el tema de los síntomas, los síntomas, los afectados sufren de secreción nasal, dolor de cabeza, tos y fiebre. No, no. Es lo que yo estoy leyendo, la Organización Mundial de la Salud. Creo que no está manejada bien la información. Ya hay un estudio, el estudio del Lancet, que se ha publicado. ¿Cuál es la característica que ha sorprendido a los que han publicado este estudio? Está hecho en base a los pacientes de Wuhan. Que las células blancos son las células de la parte inferior de la vía respiratoria, no las partes de la vía superior. En términos más claros, no ataca tanto la nariz, no ataca tanto la garganta, se va directo al conducto respiratorio, a la tráquea, a los conductos respiratorios, a los bronquios y a los pulmones. Y en 40 de cada 100 casos, 40% de las personas producen neumonía. Entonces, es una de las características diferentes. ¿Por qué? Porque probablemente están mezclando los conceptos del SARS, de lo que fue el MERS. Han habido, mira, tres epidemias con esta, producidas por coronavirus, y todas altamente agresivas. La del SARS, que comenzó en Hong Kong, que se extendió hacia Canadá, que murieron muchas personas. Tenía una tasa de mortalidad cercana al 10%. Eso fue el año 2002, se extendió hasta el año 2003. Mató a 349 personas en China y a 299 en Hong Kong. De ahí vino el MERS. El MERS apareció en lo que es el Medio Oriente, Arabia Saudita, Kuwait. Se extendió a algunos casos, aparecieron en Corea, y esa tenía más tasa todavía mortalidad. O sea, mataba más gente, pero fue mucho más limitada. O sea, comprometió a menos personas. Y esta, que es la tercera. Estas dos anteriores, como casi producen todos los virus, como el virus de la influenza, etcétera. Lo primero que ataca es la vida del respiratorio superior. O sea, primero tienes congestión nasal, tienes dolor de garganta, irritación de las conjuntivas. Y recién después desarrolla síntomas pulmonares. Pero esto no. Este virus tiene la característica de atacar directamente, como células blancas, prácticamente la parte pulmonar. No produce, según este estudio que se ha hecho en Wuhan, mucha dolor de garganta. No produce mucha congestión nasal. ¿Qué es lo que produce? El síntoma más persistente, 98% de los casos, es fiebre. Y es fiebre relativamente alta, porque la más de la mitad de los pacientes es superior a 39 grados. Y en la tercera parte de los pacientes se coloca entre 38 y 39 grados. O sea, el síntoma más relevante es fiebre. Y por eso los ves, ¿no ves? A todos con su termómetro para rastrear los casos. ¿El dolor? El segundo síntoma. ¿Dolor? Dolor muscular generalizado. Muy fuerte, casi en la mitad de las personas, como una macurca, ¿no? Un dolor muscular muy duro. Es el segundo síntoma muy llamativo. El tercer síntoma que es llamativo es la tos. Y la tos generalmente es seca. No es una tos tan con secreción. Es una tos predominantemente seca en más de las dos terceras partes de las personas. En la otra tercera parte puede haber algo de secreción, a veces incluso con algo de sangre, pero es escasa. O sea, tos seca. O sea, ahí, ¿cuánto tiempo pasa entre que tú te contagias y comienzas a desarrollar síntomas? Diez días, como promedio. Uno a diez días, se ha establecido ese intervalo. Setenta y dos a cuarenta y ocho horas antes de que comienzas a desarrollar síntomas, ya eres contagioso. Ya puedes contagiar la enfermedad. Entonces, nos encontramos frente al siguiente fenómeno. Una persona que no tiene ningún síntoma, ella se siente perfectamente normal. Todos los ven perfectamente normal, pero puede estar esparciendo el virus. Y ese es uno de los problemas epidemiológicos. Resulta de que comienza la enfermedad entre el uno al día diez, el periodo de incubación, y comienza la enfermedad con estos síntomas. Fiebre, el dolor. Puede haber dolor de tórax, dolor de pecho, dolor como puñalada en el costado, la tos, el dolor muscular muy generalizado, y las complicaciones, como la neumonía y todo, ya está estudiado. Comienzan generalmente al día siete u ocho. Ahora, los... ¿No? A la semana, ¿no? Las personas más vulnerables, ¿son los niños, los adultos mayores, aquellos que tienen alguna patología? ¿Quiénes son los más vulnerables? Mira, en la influenza, tú sabes que se manejaba el tema de los ancianos y los extremos de la vida. ¡Qué curioso! Este estudio también te ha demostrado lo siguiente. El 50% prácticamente de los afectados, 49% para ser exacto, ha sido personas que están entre los 25 y 50 años. Entre los 50 y los 65 años, casi la tercera parte, un 34%. Y el resto, en los extremos. O sea, han habido casos en niños, ha habido casos en adolescentes, ha habido casos en ancianos, pero son esporádicos. Es un comportamiento totalmente inverso en el grupo etario a la influenza. Y solamente la tercera parte de estas personas tenían alguna enfermedad crónica, hipertensos, diabéticos, problemas pulmonares previos. Las dos terceras partes de las personas eran completamente sanas. ¿Y cuál es la explicación? El virus puede adquirirse y se ha visto de que mientras mejor sea tu sistema inmune, a veces puedes reaccionar de una forma, estalla tu sistema inmune tratando de defenderse contra el virus. Una hiper respuesta inflamatoria. Entonces, eso podría explicar. No es la primera vez que ocurre esto. Cuando hubo la gripe española, en el año 1918, fue una de las peores epidemias de la historia del mundo, mató a 50 millones de personas. La mayor parte de la gente afectada, gente muy joven, muy joven. Otra de las cosas interesantes es que el 74% de los casos en esta serie han sido varones y 26% mujeres. O sea, hay un marcado predominio, casi tres cuartas partes, haciendo así números redondos, varones y una cuarta parte mujeres. ¿Por qué? Es una buena pregunta. Pues no se sabe. Quizá tenga que ver algo el tema de balance hormonal. Y hay que ver si esto que se ha visto en China, conforme la epidemia se vaya a propagar, se mantienen estos números. Pero esas son las tendencias. Ahora, ¿el coronavirus puede propagarse a través de la tos, los estornudos, por tocar a una persona infectada? Dos vías, mira. Se ha descubierto, y esto es algo muy delicado, puede propagarse hasta dos metros de la persona. Digamos, una persona tose o estornuda y el virus puede tener una área de propagación de hasta dos metros. ¿Es suficiente usar barbijos, máscaras? Hay que usar, además, protectores oculares, porque se ha visto que puede entrar por vía transconjuntival. Y eso es un dato que el día de ayer se confirmó. Puede entrar por vía transconjuntival. O sea, puede entrar por los ojos, entre cuartas partes, por la membrana rosadita que tenemos ahí abajo. La vía más común es respiratoria. La fuente más frecuente es la persona está enferma, tose o estornuda, ¿no? Pero como te digo, incluso las personas que están en el periodo de incubación no tienen ni tos ni estornudos. Pueden estar respirando y por medio de la respiración se transmite. La segunda vía de transmisión es a través de la sangre o objetos contaminados con secreciones. O sea, tienes un vaso, tienes una servilleta, tienes un paño, un cubierto que está contaminado con la secreción del paciente, la flema del paciente o la sangre del paciente. Eso se llama fomites y puede ser una vía de transmisión del virus. Pero la más importante es respiratoria, de lejos, ¿no? ¿Por tocar a una persona infectada? Si esa persona la tocas y teóricamente no tiene soluciones de continuidad, no tiene heridas, no tiene secreciones en las manos, probablemente no. Pero es poco difícil, ¿no? Porque nosotros tenemos la costumbre, los seres humanos, de tocarnos frecuentemente la cara, ¿no? O sea, ¿no? Y entonces, imagínate, una persona está enferma, se toca la cara, se llena de secreción y listo, ya ahí te puede pasar la enfermedad, ¿no? Entonces, es por esa vía. Ahora, requiere una protección muy estricta y por eso yo insisto en el tema de que esto tiene que ser manejado con mucho cuidado. Y la primera medida que tiene que tomar el país es tratar de evitar bloquear el ingreso. Porque si ingresan casos aquí, ya manejarlos va a ser muy complicado. Sabemos la infraestructura, las deficiencias que tenemos hospitalarias. ¿No estamos preparados para una situación como...? Yo sinceramente creo que no, porque mira lo que está pasando en China. China es una superpotencia mundial y lo que está sucediendo en China. O sea, las condiciones de nuestros hospitales, de nuestros centros médicos, no son las óptimas. Y hay que tratar de ser muy enérgico. En lo personal, yo incluso tomaría las medidas que están tomando algunas incluso empresas. Lufthansa, por ejemplo, ha cerrado sus vuelos a China. Ha cancelado sus vuelos a China. Ahora, la cantidad de gente que viaja a China, de Bolivia a la China, es impresionante. Tenemos gente, comerciantes, que viajan una vez a la semana. Más que uno preocuparse de los sueltos chinos que están acá, es la gente que viaja. Y se nos vienen carnavales, ¿no? El carnaval de Oruro, que es un carnaval de talla mundial y donde llega gente de todo el mundo. Y seguramente llega también gente del oriente. Yo en lo personal tomaría una medida muy drástica, que sería limitar drásticamente la inmigración y emigración de gente a China. Que es el polo. Yo en lo personal tomaría esa medida. Parece una medida muy drástica. Sabrán las autoridades de salud que están autistas en el poder que toman. Pero yo tomaría esa decisión en función de la agresividad del brote. ¿Hay algún tratamiento? ¿Hay algún tratamiento? Porque mientras yo revisaba, veía que no existe un medicamento específico ni una vacuna para prevenir la enfermedad. Pero sí hay fármacos para el dolor, para la fiebre y beber mucho líquido. Te explicaré esto, ¿no? Bueno, 100 personas que se infectan, 100 personas que están infectadas por el virus. 60 desarrollan síntomas menores. O sea, pues un poquito de tos, un poquito de dificultad para respirar. No meritan ningún tratamiento ni necesitan hospitalización. 40 de esas 100 se complican. ¿Y con qué se complican? Con neumonía. Y no es una neumonía común, no es la neumonía que compromete toda una área del pulmón. Es una neumonía que compromete ambos pulmones y hay áreas sanas y hay áreas enfermas. O sea, así parchadas, salteadas, si quieres. No vamos a foco múltiple nosotros. De por sí la neumonía es grave, ¿no? Claro, la neumonía es una infección del pulmón. Es grave. Es una infección del pulmón. Los saquitos donde llega el aire, en vez de estar llenos de aire, se llenan de pus, se llenan de una materia densa que no permite que llegue el oxígeno. Y entonces, además, de este 40%, un más o menos 70%, 27% del 100% se complican con lo que se llama distrés respiratorio, que es que el pulmón se vuelve blanco, prácticamente se ahoga el pulmón, se llena de líquido, hace un edema generalizado y que lleva a que el paciente requiera ventilación mecánica. O sea, hay que prever más o menos que casi 16 de cada 100 pacientes requieran asistencia de ventilador mecánico y la mortalidad entre 5 a 10 personas de cada 100. Más o menos eso se está calculando. Entonces, tú me decías del tratamiento. Te decía que este virus es un virus que tiene una sola hebra parecida a lo que ocurre con el virus del VIH y hay dos fármacos, Lopinavir y Ritonavir, que se han utilizado en pacientes con VIH que probablemente podrían ser útiles. ¿En qué se basa esa probabilidad? En los buenos resultados que tuvieron con pacientes con SARS. Pero hay la duda, porque el SARS es parecido 80% a este virus, pero hay un 20% de diferencia. Y todavía no hay ningún estudio que haya mostrado el Lopinavir o Ritonavir. Pero que yo sepa, tengo contactos en el exterior, he tenido contactos con algún médico de allá de China, están utilizando este fármaco, estos fármacos. Y otro fármaco, es un fármaco muy interesante, la nitoxoxanida. La nitoxoxanida es un fármaco diseñado para el tratamiento de parásitos, se ha utilizado mucho en niños. Y este fármaco se ha descubierto hace unos años con la epidemia del MERS, la de Arabia, que puede ser útil en estos virus y podría ser otra opción. Pero no son opciones 100% certificadas. Fuera de eso, el tratamiento, pues depende. Si es una neumonía, se puede sobreinfectar por bacterias. O sea, agregarse al virus una bacteria, hay que cubrirlo con antibióticos, hay que dar fármacos para bajar la fiebre, para el dolor, para ayudarlos a fluidificar secreciones. Si es necesario que entren a terapia intensiva, pues ya no pueden respirar, pues es necesario ventiladores mecánicos, etcétera, etcétera. Y las medidas de bioseguridad que se puedan dar, ¿nosotros tenemos los mecanismos de bioseguridad para poder afrontar el coronavirus? Hoy día habló el señor ministro de Salud que la OMS está donando una serie de equipos. No los conozco porque tampoco el ministro los mostró porque creo que han llegado a Santa Cruz. Entonces, habría que ver. Tienen que ser, como te digo, estos tienen que ser trajes completos. Tienes una máscara, se llama N95, que es un filtro bien alto. Son unas mascaritas cerradas que hemos visto mucho. No son los barbix comunes, que tienen además un filtro que es especial. Ese filtro hace que no entren virus porque hay una sin filtro. Entonces, esas, el virus muy pequeño puede pasar. Entonces, son esos N95 con un filtro y la escafandra, ¿no? Para cubrirte tienes que tener protector de ojos por el tema de que pueden entrar por vía transconjuntiva y todo un traje que cubra todo el cuerpo y no deje superficies cutáneas, la piel libre, digamos. Esos son los puntos básicos. Pero es, como te digo, o sea, es una transmisibilidad muy alta. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que tienes que dar mucha, si es que entra un caso, tienes que darle todo lo necesario en bioseguridad. Porque una política que han tomado los anteriores gobiernos con la inflación, yo he sufrido esa realidad como médico, es que escatiman, ¿no? Esto va a durar 15 días. No podemos manejarnos bajo esa lógica. Eso podría ser lo peor que podríamos hacer. Porque por ahorrar unos centavos vamos a exponer a nuestros médicos, primero a nuestras enfermeras, a nuestros problemas de salud. Pero no es solo el problema. Al exponerlos, ellos se van a contagiar y pueden llevar la enfermedad a sus familias y a la comunidad. Y por último, ¿quién va a tratar a los enfermos si nuestros médicos y nuestras enfermeras se enferman y se mueren, ¿me entiendes? Y estamos frente a una epidemia mucho más agresiva que el H1N1. De lejos no se compara. Entonces, tenemos que agarrar y darles todas las medidas de bioseguridad. Pero lo primero, Jimena, para mí, como te digo, es el control estricto de las fronteras. En lo personal, vuelvo a reiterar, yo tomaría medidas de excepción limitando drásticamente el flujo migratorio a China. Parece una medida muy drástica, pero es preferible en estos casos ser severo. Y el primer caso que se detecte para mí no debería ser manejado en ningún hospital al interior de la urbe, porque pues corres el riesgo de que ese paciente pueda diseminar al interior de la urbe. Lo mejor es en un área periurbana, sería bueno escoger hospitales de referencia en el área periurbana, equiparlos muy bien, etcétera, etcétera, por este tema de la transmisibilidad. Es mi sugerencia, pero tomarán las decisiones las autoridades de salud. Claro, bueno, hay casos de enfermos que no han estado en la China, que sí están, que están. Hay el caso en Estados Unidos, se estaba informando precisamente de eso. Incluso de una joven en el Brasil que no viajó a China y que, bueno, donde se está concentrando la mayoría de los casos y muertes por la enfermedad. Pero así, este es un tema. Sin embargo, ya se han informado que se han activado centros satélites, vigilancia en desaguadero, en el aeropuerto del Alto, por el coronavirus. El primer tema es lo de China, como te digo, que es el epicentro. El segundo tema son nuestras fronteras. Si se confirman, por ejemplo, los casos de Perú, entonces ya tenemos que agarrar y dar una alarma roja, porque es inminente la llegada del virus. Sin el afán de alarmar, ¿es posible que esto suceda? Como se está propagando el virus, sí. ¿Por qué? Porque, ya te he dicho, imagínate cómo se están aumentando exponencialmente los casos. Y toma en cuenta que hay serias evidencias, serias evidencias científicas, y la presentó el día de ayer un médico coreano, la presentó otro médico, Hong Kongita, de que se han subnotificado los casos. ¿Y sabes por qué se hace eso, Jimena? Porque los gobiernos no quieren generar pánico, pero por esconder el pánico subnotifican. Y no tenemos la realidad de la epidemia. Es probable que la cantidad que tengamos, entre comillas, de los 7.700, las autoridades sepan mucho más y las muertes sean mucho más. De hecho, esto ya se ha expandido prácticamente a casi toda China, ha llegado incluso a Beijing, y de ahí va a ir probablemente pasando a otros países. Ahorita los casos son esporádicos, pero como tú dices, ya están comenzando a aparecer casos llamativos. Personas que nunca han viajado a China, pero que probablemente una persona que viajó a China les ha contagiado el virus y que ellas han contagiado el virus. Y es personas, por la tasa de ataque, pueden propagar. Ya te he dicho, cada persona que se contagia puede propagar a otras tres en promedio. Gracias, doctor Versosa. Como siempre, es un placer poder escucharlo. Gracias por su aporte sobre este tema tan delicado, tan sensible, aquí en el programa Jaquimato. Muchas gracias, Jimena. Muchas gracias, el doctor Carlo Versosa, neumólogo internista, acompañándonos precisamente sobre los peligros del coronavirus tras una inminente expansión. Por favor, voy a mostrar el portal de la razón para irme ya a la pausa. Activan centros satélites y vigilancia en el desaguadero y el aeropuerto del Alto por el coronavirus. En desaguadero, frontera con Perú, el aeropuerto del Alto se distribuyó al personal médico necesario y especializado para atender casos sospechosos del virus. El CEDES La Paz activó centros satélites y una vigilancia epidemiológica y en el aeropuerto de la Ciudad del Alto ante la epidemia del coronavirus. Bueno, nos vamos a ir a la pausa. Aguárdenos unos segundos, por favor. Está ya el abogado Eduardo León. Está presentando una denuncia contra el fiscal general del estado, Juan.